... ...mi relación con la agricultura empieza cuando yo era muy pequeñita... ...que mi padre ya se dedicaba a ello... ...y intercalábamos los estudios con echarle una mano cuando teníamos un rato. En 2003 decidimos entrar en la cooperativa Parque Natural... ...porque mi padre estaba ya como socio ahí... ...entré como socia colaboradora... ...pero me di cuenta que en las reuniones pues... ...las decisiones, el voto de un socio colaborador... ...por los estatutos que tiene la cooperativa pues no contaba para mucho... ...y estuve ahí luchando por conseguir ser socia en pleno derecho. Hay una asamblea general aquí y donde se celebran elecciones... ...para la Junta Rectora de la cooperativa... ...me presenté porque había una vacante de vocal... ...y fui elegida, sorprendentemente. Estar en la Junta Rectora para mí ha supuesto tener mucha más información... ...al alcance de mi mano sobre el mercado agrícola. Me siento orgullosa como mujer por haberlo conseguido... ...pero lo he hecho más por mis ganas de información... ...más que por decir aquí se pone una mujer. Yo animaría a las mujeres, a tantas mujeres que trabajan en el campo... ...que no son solamente una mano de obra... ...también son cabezas pensantes... ...que pueden tomar decisiones... ...y que prueben, que prueben porque nadie las rechaza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!